La República Daniel Novoa señaló que todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para mejorar el país no puede parar y por ello se candidatizará nuevamente en las elecciones presidenciales. Pero ¿quién asumirá el mando del Ecuador cuando él esté en campaña? Yo seguiré siendo presidente de la República hasta cuando legalmente se me permita. Luego, tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente. Ahí lo haré cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones. Estas fueron las declaraciones que dio el primer mandatario a un medio internacional. Actualmente, la vicepresidenta Verónica Abad se encuentra en Israel como embajadora por la paz. En el caso de ausencia temporal del presidente Novoa, Verónica Abad estaría en la obligación de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores que dejará dicha delegación para presentarse en la presidencia y hacer la subrogación. Esto en base al artículo 146 de la Constitución. A pesar de que entre Daniel Novoa y Verónica Abad existan roces políticos y una enemistad manifiesta, deberán regirse a lo que dice la norma. Las únicas formas que establece igual la Constitución a través de las cuales ella podría perder la calidad de vicepresidenta son tres. Sentencia condenatoria ejecutoriada, devenida de un proceso penal a través del cual tenga un impedimento de ejercicio de cargo público, pérdida de derechos políticos, juicio político que no se va a dar porque no estamos dentro de los tiempos. La evaluación en este caso del juicio político es siempre posterior al año después de su elección y posesión del cargo y finalmente una renuncia. Si la vicepresidenta se llegase a ausentar, uno de los ministros de Estado podrá reemplazarla hasta que se remita la terna a la Asamblea. Ahora, ¿en qué casos podría asumir la jefatura de Estado el titular del Parlamento, Henry Kronfle? Tendría que haber una ausencia del presidente y una ausencia del o la vicepresidente de la República para que el presidente de la Asamblea Nacional pueda asumir el cargo de presidente. Los escenarios son inciertos por las pugnas políticas existentes.